Tu nombre es grande Y digno de alabar Otra vez tu nombre Es grande y todopoderoso Tu nombre es grande Y lo proclamaré Tu nombre es grande Y digno de alabar Jesucristo Jesucristo No hay pena en hablarlo Cristo Vamos a transformarlo Cristo Buen nombre comparado Jesucristo Buen nombre comparado Jesucristo Tu nombre es grande Y todopoderoso Tu nombre es grande Y lo proclamaré Tu nombre es grande Y digno de alabar Y digno de alabar Y digno de alabar Canten conmigo Otra vez Tu nombre es grande Y digno de alabar Y digno de alabar Y digno de alabar Y digno de alabar No hay pena en hablarlo No hay pena en hablarlo No hay pena en hablarlo Cristo 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 Música Música Y digno de alabar Y digno de alabar Y digno de alabar Tu nombre es santo Y soberano Tu nombre es grande Y digno de alabar Impresionante Y poderoso Tu nombre es grande Y digno de alabar Música Oh, Jesucristo Jesucristo No hay pena en hablarlo Cristo Cristo Vamos a proclamarlo Cristo Cristo Jesucristo Cristo Rey de Rey Cristo 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 Gracias.